Hola, os voy a hablar de la historia de Sara. Es un libro de 395 páginas y pertenece a una saga con 5 libros más. La historia trata del año 2055, de una sociedad futurista en Los Ángeles, un mundo dominado por las nuevas tecnologías y las marcas al servicio del consumidor. Se trata de unas marcas muy importantes que eligen a las personas que puedan utilizar sus productos. No es el pueblo el que tiene libertad para elegir y para comprar lo que él quiera, sino que son las marcas las que deciden si esas personas son aptas para consumir sus productos. Para ello, hacen también exámenes para buscar a las personas idóneas para trabajar en su empresa y para ser su imagen. Aquí es donde entra una sociedad jerarquizada, donde unas personas son más importantes que otras según la marca en la que trabajas y según las cosas que llevas puestas. Aquí entra la historia de Sara. Sara es nuestra protagonista, es una chica inteligente, lo tiene todo para triunfar y es el perfil idóneo que exige la marca a la que se va a presentar a los exámenes. La empresa es Sweet Pink, su madre la prepara durante toda su vida para superar esos exámenes y para poder subir de estatus social. Su familia es más bien mediocre y se sacrifica por ella. Saben que si ella triunfa, ellos mejorarán de posición social. Y a la hermana la dejan de lado porque saben que si ella triunfa, también mejorará. Bien, pues como he dicho, Sara lo tiene todo. Es guapa, es inteligente y tiene un perfil idóneo para esta marca. Esta marca vende productos cosméticos, de moda, alimentación y tecnología. En cuanto supera los exámenes, que lo supera por encima de todas las aspirantes, se dan cuenta de Sweet Pink que es la persona ideal para formar parte de su imagen corporativa. Sin embargo, Sara no está a gusto. No se siente identificada con esa marca. Se supone que es todo de rosa y ella odia el rosa. Ella entra a formar parte de un mundo diferente, entra a estudiar en el instituto de esa empresa, donde conoce a Juliette, que Juliette es la persona, se puede decir que es su jefa, la principal persona responsable de esa empresa. Es la que un poco la orienta y le dice por dónde van a ir sus estudios. Ella en el instituto es tutorizada, en cierto modo, está acompañada por su hija Amanda, la hija de Juliette. Pero Amanda es muy cruel con ella y no hace nada más que meterse con Sara. Ella no la aprueba, no la acepta, porque sabe que es mejor que ella. Sara conoce también a su hermano, al hermano de Amanda, a Luque, del cual le gusta, está enamorada de él. Pero él no le hace caso, no quiere meterse en la relación que hay entre ella y su hermana para no tener problemas. Aunque le hace demostrar que sí que le gusta. Entonces, ella se siente bastante triste, no está a gusto en esa empresa y empieza a fingir que le gustan todos los productos de la empresa y a ella no le gusta ninguno. Entonces, su única vía de escape es a través de un ordenador que pide a la empresa, porque se lo recomienda a su maestra de antes de estar en este mundo, Olid, le regala un ordenador. No, no regala, no. Le pide que pida a la empresa un ordenador. Entonces, ella gracias a ese ordenador y a través de unos códigos que sabe encriptar y programar, gracias a Olid, pues entonces entra a una red libre de blogueros, crea su propio blog, su propia personalidad y ahí es donde ella se puede explayar y puede demostrar qué es lo que siente y qué es lo que quiere. Sería el blog de Linda, Odio el Rosa, y allí conoce a otros blogueros clandestinos como es Danny Dark, El Lado Oscuro, Marta G. Bien, ella se mete en un mundo en el que empieza a descubrir cosas que no le gustan de la empresa. Ella se mete en el ordenador de Juliet por casualidad y ve que efectivamente explotan a los niños en países pobres para poder producir todos los productos que tiene. Eso no le gusta para nada. Ella ve que hacen estrategias de control de la mente, que esos productos también pueden controlar a la gente y eso empieza a decirlo, es animada por Danny Dark, el bloguero también como ella, y empieza a decirlo y a denunciarlo en su blog, en el blog de Linda. De un día para otro las visitas a su blog se disparan, la gente empieza a comentar, está de acuerdo con ella, en que empiezan a hacer sabotaje a la empresa, a quemar o a producir accidentes en empresas de Corea o de donde se fabrican esos productos. La cosa empieza a disparatarse y ella empieza a asustarse, pero cree que no la van a descubrir. Desde WePrint con su código y tal no la van a descubrir. Efectivamente la descubren, pero no le dicen nada, ella termina agotada y dice que quiere recuperarse. La meten en el hospital de WePrint y allí es donde le hacen exámenes y descubren un chip que tiene en su cabeza. Ese chip no sabe lo que lleva dentro. Efectivamente a Oli se lo metió por, vamos a ver, ella quería que ella tuviera su propia personalidad y gracias a ese chip podía acumular pensamientos que nadie podía descubrir. Entonces se lo incrustaron sin que lo supieran sus padres, pero ese chip sí lo descubre WePrint. Entonces empiezan a controlarla, ven que es peligrosa, que no es de fiar y entonces despiden a su mejor amiga Teresa que le había dejado un ordenador porque se lo quitaron. Le quitaron el suyo, ella a través de Teresa dijo que le pidieran uno a ella, Teresa pidió uno inocentemente y vieron que efectivamente ella era la culpable de todo. Despiden a Teresa, ella no lo puede creer y entonces pide que por favor, que no ha sido ella, que no ha sido Teresa, ha sido ella, pero bueno, al final la cuestión es que tranquilamente le dicen que no, que Teresa no va a volver y que ella siga con sus estudios. Ven que tiene unas dotes especiales para cantar, entonces la preparan para sacar su primer disco. Ella crea canciones increíbles, en una semana o en un mes tiene un disco entero. Entonces ella, una vez que hace el debut en una fiesta de Juliet, que todos quedaron impresionadísimos, ella conoce a Dani Arenas, que es un futbolista famosísimo, ahí solamente se codea con personajes famosos, pero a ella no le importa. Con Dani Arenas, que todo el mundo la admira, el futbolista, ella lo desprecia, le habla mal y después de esa fiesta en la que triunfa totalmente, intenta chantajear a Juliet y le dice que ella no sigue en la empresa si no mejora las condiciones laborales de sus niños y ciertos aspectos de la empresa a la hora de producir sus productos que no le gustan. Ella piensa que tiene poder para chantajear a Juliet porque ya está a punto de sacar su disco y es una estrella, pero ahí es donde entra el desenlace inesperado y el que nos puedo contar. Está genial, solamente os digo que lo leáis porque al final, para colmo, hay una carta de Teresa que también te intriga más. Os la recomiendo y ya me contáis. Un saludo.